¿Qué es la Oración por la Paz? La Oración por la Paz? Yo quiero hacerla contigo y que tú también la repitas. Dice, Así es que Dios quiere que nosotros empecemos este nuevo año, este primer día. Miren, que Él quiere bendecirnos y protegernos, iluminarnos, concedernos su favor, mostrarnos su rostro y concedernos la paz. Desde hoy, este primer día, tiene que ser un día muy lindo para compartir en familia, para ir a misa, para rezar el Santo Rosario, porque hoy es la fiesta de Santa María, Madre de Dios. O sea, es un día muy lindo para descansar, ya las fiestas, ya la cosa, más bien tranquilo, ¿cierto? Más bien tranquilo, más bien un día reflexivo, más un día pensativo, un día de acción de gracias, un día de decir, Gracias Señor, dame la fuerza para seguir adelante, dame la fuerza por intercesión de esa compañera de camino, intercesora nuestra, Santa María, Madre de Dios. Llevar una vida linda, un año hermoso, un año lleno de bendición. Desde hoy, ya voy a desechar de mi corazón el rencor, el odio, la venganza. No voy a pelear, hoy sobre todo, en este día sobre todo, no cabe la pena pelear. No cabe que tú te pongas a pelear o a ser agresivo, porque que la comida, que porque entraron en diferencias por X o Y razón. Desde hoy, lleno de Dios, lleno de bendición, lleno de misericordia, lleno de amor. Por eso tienes que alimentar tu vida con el Señor. María amó a Jesucristo, dijo sí a la acción de Dios. María cuidó a Jesús, lo contempló desde la encarnación hasta la muerte y resurrección. Y ahora, ella reina universal de todo lo creado, está contemplando el misterio de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso vamos a pedirle al Señor que este día sea muy bendecido. Vamos a orar, vamos a orar. También te invito a que participes en la misa. Si por cualquier razón estás impedido de participar, recuerda que en la capilla virtual del canal de YouTube o mi página PadreRamón.com, ahí encontrarás la homilía del primero de enero, Solemnidad de Santa María, Madre de Dios, y las eucaristías que tendremos en este primero de enero. La capilla está funcionando las 24 horas. En cualquier momento entras y haces adoración eucarística. Pero a las 12 del mediodía y a las 6 de la tarde encontrarás la eucaristía para celebrar y participar de la Santa Misa. Y vamos a entregarnos al Señor. Señor, te damos gracias por este nuevo año. Desde este primer día te entregamos nuestras familias, nuestra vida. Arranca de nuestro corazón el odio, la venganza, el deseo de hacer daño a los demás. Perdónanos, Señor. Este año es muy importante para nuestro país. Por eso te pedimos que nos des la sabiduría, la inteligencia, para saber elegir las personas que de verdad nos gobiernen llenas de Dios, amantes del Señor y de la Virgen Santísima. Bendice, Señor, todo lo que vamos a hacer. Concédenos mucho trabajo, mucha prosperidad, mucha salud. También bendice, Señor, a todos los que hoy les llega este video porque llega a través de las redes de Cristovisión o a través de las redes del Padre Ramón o porque también los que lo ven lo reenvían con cariño a sus seres queridos. Que a ellos les llegue la bendición de este año nuevo con la intercesión de Santa María, Madre de Dios. La bendición de Dios Todopoderoso para este nuevo año descienda sobre ustedes y sus familias. Amén. Amén. Gracias por ver el video